Un beso, la culpa fue del primer beso Y la verdad es que no conseguí que se me declarara Pero yo sabía que andaba detrás mío ¿Tú sabías? Yo sabía Y a ti Andrea, ¿cuándo te propusieron por primera vez por lo leo? Así como eso, que Jordi decía Yo a puras miradas y química Pero declaración nunca, ¿cuándo fue la primera? Que se me declararon A los 14 ¿A los 14? ¿Cómo se llamaba? Muy bonita, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Julio ¿Julio? Creo Marcela Ella era para decir pensamiento feminista Obviamente Obviamente Y dice, a ver, tengo... ¿Cuándo será el día que la mujer pise la luna? ¿Cuándo, Andreita? Cuando haya que limpiarla, mamá A ver, que empiecen por Jessica Andrea, Andrea Que empiece Jessica Jessica Yo te voy a responder, Miguelo Vamos, Jessica Dime tú, ¿en qué se parecen los hombres a las telenovelas? ¿En qué? Que justo cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes El episodio se acaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Mocca! ¡Chihuah, chihuah, chihuah! ¡Jordi! ¡Jordi! A ver... ¡Jordi! Dime, Marcela Marcela, dime ¿Dónde estaríamos si nunca hubiesen existido las mujeres? ¿Dónde? Estaríamos en el paraíso, chicos Respóndele, Marcela ¿En qué se parecen los hombres a los delfines? ¿En los simpáticos, los entretenidos, los juguetones? No ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen? En los navigones En que se piensa que son inteligentes Pero todavía no se ha podido comprar ¡Uuuh! ¡Felipe! ¡Fuera! 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 Si yo hubiese sido Adán La historia hubiese sido completamente distinta ¿Ustedes saben por qué o no? ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las manzanas ¡Ah! ¡Alejandra! ¿Ustedes saben por qué Dios creó primero al hombre? ¡Anda! ¡Ah! Porque antes de hacer una obra de arte Siempre hace alguna prueba ¡Uuuh! ¡Por favor! ¡Lucho! Se quedaron calladitos, ¿ah? ¡Prueba! 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 ¡Primer acto! ¡Ánimo, Lucho! ¡Primer acto! Ok, 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 ok Ok, puntito rojo Primer acto Una mujer planchando Segundo acto Una mujer barriando Tercer acto Una mujer... ¿Cómo se llama? La obra, Alejandra Sentido Un mundo perfecto Yo voy a contestarle a Jordi A propósito de Adán ¡Lucho hay harina! ¡Primer acto calladitos! Ahora se van a quedar Ahora se van a quedar calladitos Contesta, Melinda Contesta Jordi, escúchame bien A propósito de Adán Dios creó a Adán Pero fue Eva La que hizo de él Un hombre La lucha entre los pensamientos Estuvo bastante pareja Sin embargo Me quedo Con la creatividad Que han manifestado Los hombres 10 puntos para ellos 5 puntos para las mujeres Por no haberse quedado atrás Y la cuenta queda entonces 115 puntos Tienen los hombres Y 100 puntos Tienen las mujeres Jordi, por favor El escenario es tuyo Para que le cantes A todas ellas ¿Qué? ¿Cuántos puntos? Quedaron muy sentidos